Capítulo 9. Alexander informó a Charlotte de que pasarían la noche en una taberna cercana antes de llegar a Croy. Apenas quedaba un día de intenso viaje y Alexander necesitaba estar fresco para enfrentarse a las críticas e injurias por parte de su clan. Charlotte agradeció el gesto. Estaba adolorida por el traqueteo del carro y necesitaba descansar en una cama, además de calentarse los huesos. Condujeron los caballos hacia el establo. Apenas había caballos, por lo que dedujeron que habría habitaciones más que suficientes para ellos. Charlotte se dirigió enseguida a la parte de atrás para recoger los pocos makutos que portaban. Alargó el brazo para coger uno de Alexander y al levantarlo el broche de oro que sobresalía cayó al suelo. Alexander se dio cuenta al instante y, raudó, se agachó para recogerlo. «Lo siento» dijo Charlotte. «No lo he visto». «Deberías tener cuidado. Este no es un broche cualquiera». La joven asintió en silencio y se dispuso a asir más cosas, pero Alexander se interpuso y fue él quien cogió el resto del equipaje. Se dirigieron a la entrada de la taberna, pero antes de internarse en ella escucharon unas voces procedentes de su interior. Un hombre, con un fuerte acento inglés, elevaba la voz entre los que se encontraban en aquel momento en la taberna preparados para cenar. «Buscamos a un escocés acompañado de una mujer inglesa. El que los encuentre se llevará una recompensa de cien libras». Un murmullo de asombro se extendió entre los allí presentes al mismo tiempo que Charlotte comenzó a temblar de miedo. Los buscaban y ellos habían estado a punto de entrar en la boca del lobo. «¿Y cómo los reconoceremos?» Escucharon que preguntaba un hombre. El que tenía acento inglés les describió físicamente a ambos y dio detalles exhaustivos de los jóvenes. Alexander miró a Charlotte, que estaba completamente aterrada y miraba hacia el suelo como si estuviera petrificada. En silencio, el joven la cogió del brazo y la condujo de nuevo hacia los establos. Sin embargo, antes de alejarse del barullo escuchó algo que le llamó poderosamente la atención. «Nuestro espía nos ha indicado que pertenece a Clan Chattan. Por lo tanto, será fácilmente reconocible por los colores de su tartán. Espía». No entendía nada. Si ese espía lo conocía, ¿por qué no había ido a por él directamente y estaba movilizando a la gente? Al instante, una respuesta más que coherente le vino a la mente, quería verlo acorralado y que se sintiera perseguido. Pero, ¿quién era aquel hombre que lo había descubierto y sabía su identidad? Lo desconocía por completo, pero algo le decía que pronto lo descubriría. «¿A dónde iremos ahora?» Preguntó Charlotte en susurros. «El plan sigue en marcha. Iremos hasta Croy y allí intentaremos que nos ayuden. La noche la pasaremos cerca del lago Moy. Sé que en esa zona no hay soldados ingleses y podremos estar tranquilos. Nada de hablar con nadie ni relacionarte con ellos. Si saben que eres inglesa y conocen lo de las 100 libras, estamos muertos». Charlotte asintió. No quería pasar la noche de nuevo a la intemperie, pero era lo mejor después de lo que acababan de escuchar. La joven estaba a punto de subirse a la carreta cuando la enorme mano de Alexander tapó su boca para evitar que gritara e hiciera algún tipo de ruido. «Viene alguien» susurró en su oído. La arrastró hacia la parte más alejada de la entrada y se escondieron tras unas cajas viejas. Allí guardaron silencio y esperaron a ver quién aparecía. El sonido de unas pesadas botas y unos pasos decididos se acercaba con rapidez. El corazón de Alexander latía con la misma celeridad con la que se acercaban aquellos pasos. Miró a Charlotte y le indicó con el dedo índice que se callara. Alexander asomó la cabeza para intentar ver al individuo, pero desde su situación sólo pudo ver las botas. Se trataba de un calzado negro cubierto por unas polainas de color blanco. El escocés pudo distinguir que los pantalones eran de color rojo, por lo que estaba más que seguro que se trataba del casaca roja que había hablado de ellos en la taberna. Lo vio acercarse a dónde estaban ellos. En un primer momento, Alexander pensó que los había visto e iba a por ellos, pero se quedó unos metros antes para ensillar su caballo. Creyó que se iría al instante, pero una segunda sombra se reflejó en las paredes del establo. Has conseguido ponerlo sobre aviso. Una voz grave con acento escocés se dirigió al soldado inglés. La silueta se proyectó en las paredes y Alexander pudo ver que se trataba de un hombre alto y fuerte. Por el deje en su voz parecía tener más de veinte años, casi rozando la treintena. Y sus andares eran seguros y altivos. Si los ven aparecer, nos informarán enseguida fue la respuesta del soldado inglés. La sombra sonrió mientras observaba al soldado. Se relamió y disfrutó la victoria antes de conseguirla. Pronto serán nuestros, dijo entre dientes. Ese maldito de Chaktan pagará muy caro. Y su zorrita también. El soldado inglés se dio la vuelta como movido por un resorte. A la chica no hay que tocarla, contestó de forma malhumorada. Son órdenes de mi capitán. Él sabrá lo que hará con ella. Por supuesto, respondió sádicamente la voz del escocés. Charlotte estaba temblando de miedo mientras escuchaba la conversación de los dos hombres. Aunque a ella la quisieran viva, a Alexander pretendían matarlo. ¿Pero por qué? El sonido de la hoja de una espada la sacó de su ensimismamiento. Al instante, un gorgoteo rompió el silencio que se había instaurado entre los dialogantes. No supo qué ocurría, pero en la pared vio el reflejo de la acción. El hombre que parecía ser el escocés, ya que llevaba kilt, había sorprendido por la espalda al soldado inglés y le había cortado el cuello. Ahora éste se encontraba en los últimos instantes de su vida intentando inútilmente tapar con sus manos la salida de la sangre. Pero todo fue en vano. En la pared vio dibujada la silueta del escocés tranquilamente de pie esperando a que su contrincante muriese desangrado. Charlotte sufrió con la lenta agonía del soldado. A pesar de que no lo estaba viendo, escuchaba el sonido de su garganta y le resultaba altamente desagradable. Se tapó los oídos con las manos para evitar escucharlo y cerró los ojos con fuerza. Si aquel hombre había sido capaz de matar a uno de los suyos, ¿qué podría llegar a hacerle a Alexander cuando lo viera? No querían ni imaginarlo. A los pocos minutos, cuando todo acabó, la sombra limpió su espada en la ropa del soldado británico y se alejó de allí en silencio. Nadie me detendrá hasta conseguir lo que deseo. Esas fueron las últimas palabras que escucharon ambos antes de que se marchara de allí. Alexander intentó asomarse más para verle la cara a aquel desgraciado, pero no pudo hacerlo. Quédate aquí le ordenó a Charlotte. Pero. Sin embargo, Alexander no la escucharía, ya que corrió a la entrada para intentar descubrir a aquel hombre. Vio la silueta del escocés cerca de la entrada a la taberna. La poca luz que quedaba le impedía ver con claridad su rostro y los colores de su kilt. Sin embargo, un ligero rayo de luz procedente de la taberna lo iluminó durante un par de segundos, suficientes para que el corazón de Alexander se paralizase. El hombre que los perseguía era nada más y nada menos que Angus Campbell, el prometido de Charlotte. Alexander frunció el ceño. ¿Cómo se habría enterado Angus de que él había secuestrado a su prometida? Sin duda, estaban ante un enemigo bastante fuerte y él solo no podría hacer nada para salvar la integridad de Charlotte. Si los cogían, solo Dios sabía lo que haría con ella para castigarla. Tenía que llegar lo antes posible a Croy para refugiarse entre los de su clan. Si no, estarían perdidos. Alexander retrocedió en silencio para evitar llamar su atención. Su cerebro trabajaba a destajo para intentar explicar a Charlotte de la manera más suave posible que su enemigo era su prometido. Era consciente de que la joven era bastante más fuerte de lo que aparentaba y decidió decirle la verdad sin paños calientes. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y la vio allí de pie parada y con la mirada de un cervatillo asustado, su corazón se encogió de tal manera que no supo cómo decirle la verdad. No obstante, tampoco quería mentirle, ya que la joven debía saber lo que ocurría. —¿Has visto quién era? —le preguntó en susurros. —Debemos avisar a las autoridades. Alexander negó con contundencia. —No podemos, Charlotte. El asesino no es cualquiera, sino Angus Campbell. La joven frunció el ceño. Durante unos instantes no conoció la identidad del asesino. Sin embargo, el nombre de ese hombre fue haciéndose paso por entre sus recuerdos y al final su rostro cambió de la ignorancia al más completo horror. —Viene a por mí. Casi chilló la joven mirando al soldado muerto a unos pasos de ella. Alexander se acercó a ella para consolarla. Puso sus manos sobre sus brazos y la atrajo hacia él. La abrazó con ternura y, al mismo tiempo, con miedo. No quería que ese fuera uno de los últimos abrazos que le diera a la joven. No estaba dispuesto a perderla ahora que había encontrado cierta paz espiritual. Pero Angus Campbell era el mismísimo demonio salido del infierno para llevarse con él el alma de Alexander. No obstante, éste no estaba dispuesto a perder a nadie más. Protegería a Charlotte tal y como le prometió, aunque fuera lo último que hiciera. —No debes temer, Molivden o GRDH. No voy a dejar que te haga daño. La separó ligeramente de él y la obligó a mirarlo posando sus dedos bajo su mentón. —Debemos ser más listos que él. Hay algo que no entiendo. Angus Campbell necesita a los soldados británicos para localizarnos. Él no, pero sé de alguien que sí los necesita. Charlotte lo miró sin comprender. —¿Quién? —Tu padre. La joven dio un paso atrás asustada. No dio crédito a la afirmación de Alexander, pero tenía toda la razón. Cuando el verdadero Angus llegara a su casa y descubrieran ambos el engaño, estaba segura de que su padre movilizaría a su regimiento para intentar localizarlos. —Si mi padre nos encuentra, estamos perdidos, Alexander. Estoy segura de que cree que me fui contigo después de planearlo. No me cabe duda, y conozco la maldad que anida en su corazón. No puede encontrarnos. Alexander asintió y se dirigió a los caballos. Soltó las riendas que los unía a la carreta y puso las alforjas sobre ellos. —¿Qué haces? —le preguntó Charlotte. —Si queremos llegar cuanto antes a Croy, debemos dejar la carreta. Nos retrasa y podríamos llamar la atención. Además, lo poco que llevamos puede ir en los caballos. Charlotte asintió convencida y, aún en shock, lo ayudó con las alforjas. A los pocos minutos, estaba todo colocado y los caballos dispuestos para marchar de allí. Charlotte miró hacia la puerta antes de montar. Tembló de miedo al pensar que podrían ser descubiertos y que todo entre ella y Alexander llegaría a su fin. Respiró hondo e intentó alejar aquellos pensamientos. No era el momento idóneo para preocuparse sobre eso. Si llegaba el momento, estaba segura de afrontarlo de la mejor manera y lucharía para evitar que lo separasen. Miró a Alexander, que ya había montado al caballo y la observaba con interés. —No tengas miedo. Va a salir bien. Charlotte asintió, aunque no muy convencida. No sabía nada de Angus Campbell, pero conocía muy bien a su padre y sabía cómo se las gastaba. Sabía el odio y el desdén que siempre le había prodigado, y siempre creyó que tras su marcha a Escocia la olvidaría. Aunque estaba segura de que la buscaba no por preocupación, sino por averiguar si ella misma se había reído de él. La joven montó el caballo y agarró las riendas con fuerza, tanta que los nudillos se tornaron de un color blanquecino. Estaba preparada para lo que restaba de viaje. Ambos dejaron el establo en silencio, incluso parecía que los caballos no querían hacer ruido con los cascos. Ambos se cubrieron el rostro con las capas que los cubrían del relente del anochecer. Con la oscuridad de la noche podrían pasar desapercibidos y Charlotte no parecería una mujer, ya que se recogió el pelo en una coleta para evitar que el cabello plateado brillara con la luna creciente. La joven apenas levantaba la mirada por miedo a que alguien la reconociera. Con paso decidido, Alexander condujo a Charlotte fuera de aquel poblado pequeño y se internaron en la espesura del bosque y el abrigo de la montaña. El joven respiró con cierto alivio tras abandonar aquel lugar en el que estuvieron a punto de ser descubiertos y arrestados. Alexander llevó a Charlotte por la falda de la montaña para bordearla y evitar las posibles tropas inglesas que pudiera haber escondidas en lo alto de la montaña. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com El silencio entre ambos era demasiado cortante, aunque realmente ninguno tenía nada que decir. Los dos se mantenían imbuidos en sus pensamientos y el silencio los alertaba de cualquier ruido extraño. El amanecer los descubrió cuando apenas faltaban unos kilómetros por llegar a Croy. Alexander sonrió cuando comenzó a reconocer parte del paisaje que los rodeaba. Sin duda, estaba a punto de llegar a su hogar, y compartirlo con Charlotte lo llenaba de dicha, ya que hacía demasiado tiempo que la soledad formaba parte de su vida. Charlotte observaba todo a su alrededor. La espesura del bosque y la ladera de la montaña adquirían un color especial con los primeros rayos del sol. Desde que había cruzado la frontera y vio Escocia por primera vez, sintió que aquella tierra era suya, que pertenecía a ese lugar, y ahora más que nunca no deseaba regresar a Inglaterra de abandonar esas tierras. De repente, notó que algo en Alexander cambiaba. El gesto de su rostro era diferente y extremadamente nervioso y serio. Advirtió que sus ojos empequeñecieron y miraban el terreno en busca de algo. La joven se contagió de ese nerviosismo y volvió la mirada a su alrededor. Sin embargo, no advirtió nada fuera de lo común, aunque la tranquilidad que se respiraba no era del todo normal. Una ligera brisa corría por entre los árboles y parecía transportar susurros que rompían la tranquilidad de la que habían gozado durante toda la noche. Charlotte sintió un escalofrío al creer haber oído su nombre entre el viento, pero la razón enseguida le hizo desechar esa absurda idea. —Alexander, va todo bien. Le preguntó deseando que su contestación fuera afirmativa y le transmitiera sosiego. El joven frunció el ceño antes de contestar. —No estoy seguro. Hace un rato que me da la sensación de que nos observa alguien. Durante toda la noche todo ha estado muy tranquilo, pero desde que ha amanecido siento como si tuviera una mirada sobre nuestros movimientos. —Pero no se ve a nadie por aquí cerca. Apenas hay movimiento. Lo sé, pero es una sensación que no voy a dejar pasar sin darle importancia. Debemos mantener los ojos bien abiertos hasta que lleguemos a Croy. Charlotte asintió y prescindió de la capucha que se había puesto la noche anterior. De esa manera, podía tener una visión más amplia de su alrededor y podía estar más atenta a cualquier movimiento extraño. —¿Cuándo llegaremos a Croy? Calculo que en dos horas estaremos allí si mantenemos este paso. Quisiera ir más deprisa, pero sé que no estás acostumbrada a estar tanto tiempo sobre el caballo. Charlotte estuvo de acuerdo con la hora, aunque estaba segura de que esas dos horas serían aún más largas que toda la noche cabalgando. La joven hizo un gesto ante las últimas palabras de Alexander. —Tenía razón. Llevaban toda la noche cabalgando sin parar y le dolían todos los huesos de su cuerpo, además de sentirse sucia y sudada. —Ya, pero deseo llegar cuanto antes y protegernos en tu casa. Será mejor descansar ahora unos minutos antes de continuar. —Charlotte se extrañó. —¿Estás seguro? —Sí, así me aseguraré de que no nos siguen. La joven accedió no muy convencida, pero nadie más que él sabía que era lo mejor para ellos, ya que conocía el terreno como la palma de su mano. Desmontaros los caballos y Charlotte agradeció mentalmente ese descanso para su dolorido cuerpo. Aunque no quería reconocerlo, se sentía desfallecida tanto mental como físicamente. Los últimos días habían estado repletos de emociones y aventuras que jamás creyó que iba a vivir, además de encontrar un amor de los que hablaban en los libros y no los que veía en las incontables fiestas en la corte. Hizo una mueca de dolor cuando intentó dar un paso hacia un árbol para atar al caballo. Alexander vio esa mueca y se acercó a ella para ayudarla con el animal. Le cogió con dulzura la mano y le quitó con delicadeza las riendas del caballo. La acarició ligeramente y le señaló una piedra lisa en la que poder sentarse. —Será mejor que te sientes y descanses durante estos minutos. Charlotte asintió obediente. Apenas tenía fuerzas para rebatir. Deseaba por encima de todo llegar a Croy, pero su cuerpo necesitaba una ligera tregua para reponer fuerzas y enfrenarse a lo que pudieran encontrarse allí, como el rechazo más absoluto a la presencia de la joven en el poblado por ser hija de Humboldt. No obstante, no quería pensar en esa posibilidad, ya que si se hacía realidad, significaría su perdición y su muerte. La joven sacudió la cabeza y volvió a la realidad. Echó un vistazo hacia donde estaba Alexander con los caballos y sonrió. Parecía que lo conocía de toda la vida. Se encontraba tan bien a su lado que parecía increíble que su secuestro hubiera acabado en amor. Aquel escocés no solo la había secuestrado a ella, sino también su corazón y sus pensamientos, y tenía la suerte de ser correspondida por él. Se sentía dichosa a su lado y deseaba estar con él a todas horas, conocer su estilo de vida, la historia de su vida. Todo. Charlotte no pudo evitar morderse el labio al recordar los momentos íntimos que habían compartido. Sintió como si un intenso calor comenzara a recorrer su cuerpo. Necesitaba volver a sentirlo dentro de ella, acariciar su musculoso cuerpo, rodearlo con sus brazos y abrazarlo, besarlo. A pesar de la frialdad que solía mostrar Alexander, durante esos momentos era una persona completamente diferente. La rudeza se esfumaba y era un hombre cuyos movimientos eran casi delicados. Le gustaba esa forma de ser. Amaba al escocés rudo y salvaje y también al hombre atento y considerado. ¿Qué demonios piensas? La voz de Alexander la sacó de repente de sus pensamientos. Nada importante. El joven levantó una ceja sin creérselo. ¿Y por qué tienes esa cara? Alexander se acercó peligrosamente a ella. ¿Y por qué te muerdes los labios? Su rostro quedó a un palmo del de la joven. Yo también quiero morderlos. Y acortó la poca distancia que los separaba y la besó con pasión. Durante toda la noche había acumulado demasiados nervios y necesitaba besarla para intentar calmarlos, para comprobar que ella seguía ahí y no se había esfumado. Y así fue, la joven respondió con la misma fogosidad y le acarició la cara. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de, www.panopreter.com. A pesar de la situación, se sentía el hombre más afortunado del mundo. Las mujeres que había conocido desde que murió Aileen solo lo habían deseado físicamente, pero Charlotte era diferente. Se había entregado a él sin esperar nada a cambio. Y él debía compensar ese amor y esa entrega incondicional con su muerte si era necesario. Se separó de ella alertado. Le había parecido escuchar un ruido a su espalda. Vio que Charlotte le iba a preguntar algo, pero se llevó la mano a la boca y le mandó callar. La joven se quedó asustada donde estaba, no quería moverse por miedo a alertar a quien estuviera cerca de ellos. Alexander se levantó y llevó su mano lentamente hacia el mango de la espada. Intentó escuchar de nuevo y dedujo que el ligero ruido provenía de entre los árboles. Los caballos comenzaron a ponerse nerviosos y se movían intentando librarse de las ataduras que los mantenían junto al árbol. Alexander intentó calmarlos, pero antes de llegar a ellos, un grito procedente de su derecha lo alertó y sacó su espada para atajar el golpe que el hombre que acababa de aparecer estuvo a punto de propinarle. Malditos Campbell. Vociferó Alexander mientras luchaba con él. Charlotte se asustó cuando vio aparecer al hombre. Era demasiado fornido, aunque no tanto como Alexander, con la ropa raída y hacía tiempo que no probaba la frescura del agua para lavarse. Lucía colores diferentes a Alexander, concretamente azul y verde. Charlotte dio otro respingo cuando un nuevo guerrero apareció del mismo lugar que el otro. Alexander estaba en minoría y ella no podía hacer nada para ayudarlo. No obstante, comprobó que el joven usaba la espada con más destreza que sus contrincantes, algo que calmó en cierta manera los nervios de Charlotte. «Vas a pagar por lo que has hecho», sucio Chattán dijo uno de los Campbell. «Tanto miedo tiene Angus de enfrentarse a mí que tiene que enviar a dos de sus hombres. Tiene mejores cosas que hacer que mancharse la ropa con tu sangre». Después de eso, atacaron con más fuerza. Durante unos minutos, Charlotte pudo ver que Alexander paraba los golpes con facilidad, sin embargo, uno de ellos tuvo logró hacerle una herida en el costado, con la que ganaron tiempo para llegar a matarlo. No obstante, el joven le devolvió el golpe a su contrincante y le hizo una herida profunda en el hombro derecho. Con un grito, aquel hombre cayó al suelo y Alexander posó toda su atención en el otro enemigo, algo que le pudo costar la vida. Charlotte vio que el hombre que estaba en el suelo volvía a coger su espada. Sin embargo, Alexander no pudo verlo debido a que estaba de espaldas a él. La joven pensó a toda velocidad una idea para ayudarlo. Sabía que si gritaba para alertarlo, lo distraería y podría ser fatal para él. Por lo tanto, decidió atacar por sí misma. Miró a su alrededor para buscar algo con lo que noquearlo, pero Alexander no había dejado ningún arma cerca de ella. Con desesperación, Charlotte buscó otra cosa y vio una piedra de grandes dimensiones. Se acercó con rapidez a ella y comprobó el peso que tenía. Sabía que podía asirla con facilidad y lograría dejar sin conocimiento al atacante. En silencio, acortó la distancia que la separaba de aquel hombre y levantó la piedra para arrojársela a la espalda. Sin embargo, el hombre fue más rápido que ella y, tras escuchar el sonido de la rama que pisó la joven, se dio la vuelta y le hizo un tajo con su espada a la altura del costado derecho. Charlotte sintió cómo su aliento se escapaba de sus pulmones. La piedra se le resbaló de las manos. Dirigió su mirada cristalina al quien tenía enfrente, que estaba anonadado con lo que acababa de hacer. Lo matarían por ello, ya que las órdenes eran matar a Alexander Chattan, pero la joven debía llegar intacta. Estaba totalmente perdido. Imbécil, ella no. Escuchó la voz de su compañero como si estuviera muy lejana. Alexander aún no era consciente de lo que había ocurrido, pero la distracción de su contrincante fue decisiva para su victoria, por lo que clavó la espada en su corazón y al instante se volvió hacia el que le quedaba. La estampa que vieron sus ojos fue dantesca. El joven se quedó paralizado en el sitio. No creía lo que veían sus ojos, Charlotte estaba de pie, sangrando por el costado y a cada segundo más pálida. El Campbell que aún quedaba con vida la miraba arrepentido por lo que acababa de hacer. A Alexander se le rompió el corazón cuando Charlotte lo miró con dolor reflejado en los ojos. Todo parecía ir demasiado despacio para todos. Nadie podía moverse. Todos estaban paralizados hasta que, finalmente, el guerrero Campbell fue el primero en reaccionar y corrió hacia Charlotte, protegiéndose con el cuerpo de la joven, que a punto estaba de desfallecer. Déjame ir o la mato colocó una daga en el cuello de la joven. Alexander no contestó a lo que acababa de oír, tan solo podía tener la mirada fija en Charlotte. Tranquila, Molivden o GRDH. Todo va a ir bien. Charlotte asintió no muy convencida. Le daba asco el olor de aquel hombre y estaba muy mareada. Apenas sentía dolor en la herida debido a la adrenalina del momento, pero estaba realmente preocupada por la cantidad de sangre que estaba perdiendo, ya que podía notar el calor que chorreaba por su costado. «Está herida, déjala y pelea conmigo. No voy a dejarla. Me matarás al instante. Déjame ir y la soltaré». Alexander se acercó a él, pero se detuvo cuando vio que amenazaba con cortarle el cuello a Charlotte. «¡Tira las armas o la mato!» Alexander, muy a su pesar, tiró las armas al suelo y le mostró sus manos desnudas. «Ya está». El joven estaba pendiente de los siguientes movimientos del Campbell, que estaba cada vez más nervioso y sin saber qué hacer. De repente, una sombra apareció de entre los árboles y clavó su daga en la espalda del Campbell. El hombre abrió los ojos desmesuradamente antes de caer sobre la hierba, cubriéndola del rojo de su sangre. Charlotte cayó a los pies de Alexander a punto de desmayarse. El joven se arrodilló junto a ella y la examinó en profundidad. Vio que la herida no era muy profunda, pero había perdido mucha sangre. La abrazó con fuerza y se dispuso a preparar un vendaje provisional. Cortó parte del vestido de Charlotte y le vendó el costado con ternura, con miedo a que pudiera romperse. Cuando hubo terminado el vendaje, levantó la mirada hacia el hombre que permanecía de pie en silencio junto a él. Este le devolvió la mirada inquisidora y esbozó una ligera sonrisa. A Alexander le dio la sensación de estar ante una montaña andante. El grosor de su cuerpo le hacía parecer temible, además de su rostro surcado por varias cicatrices y la barba y el pelo sin cepillar. Llevaba el kilt del mismo color que Alexander, aunque con más descosidos y manchas que el joven. Parecía sobrepasar la treintena, aunque aún conservaba ciertos rasgos de la niñez, como las innumerables marcas en su rostro y cuello de pequeños agujeros que algún día albergaron los típicos granos de la pubertad. Debe ser algo muy grave para que los Campbell vuelvan a pisar estas tierras a pesar de su aspecto desarrapado, su voz sonó dulce y amistosa. Alexander le intentó devolver la sonrisa, pero su preocupación estaba latente en sus ojos. Archie, necesito tu ayuda para volver a Croy, por favor dijo con cierta desesperación. Ella no puede morir. Charlotte apenas era consciente de lo que ocurría, tan solo podía sentir dolor en su costado, aunque gracias al torniquete de Alexander la sangre no salía a borbotones. La joven notó las manos del escocés por su cuerpo y no pudo evitar un quejido de dolor cuando la levantó del suelo para subirla al caballo. A pesar del cuidado del joven, Charlotte dejó escapar un lamento. Alexander montó detrás de la joven para sujetarla e impedir que se cayera del caballo. Esperó un segundo a Archie, que regresó unos metros atrás para coger su caballo. Los tres emprendieron la marcha hacia Croy. Cabalgaban despacio para evitarle aún más daño a Charlotte, que se había quedado dormida en el hombro de Alexander. La hemorragia se había cortado, pero toda la sangre que había perdido preocupaban en demasía a Alexander, que rezaba mentalmente para que la joven sobreviviera. La quieren a ella rompió el silencio que había entre ambos. ¿Y qué les ha hecho esta joven a los Campbell? No es lo que les ha hecho ella, sino lo que he hecho yo para arrebatársela. Archie hizo un gesto sin comprender lo que Alexander quería decirle. Durante una incursión en tierras de los Campbell me enteré de que Angus iba a ir a Inglaterra a recoger a su futura esposa. Y me hice pasar por el para secuestrarla. Alexander omitió la información más importante, que Charlotte era hija de Humboldt. Sin embargo, el nombre del país vecino alertó a Archie, que se asombró por la declaración del joven. Inglaterra. Preguntó entre dientes. ¿Te has traído a una Sassenach? Alexander tragó saliva. Aún no habían llegado a Croy y ya se estaba encontrando con la oposición de sus conocidos y amigos. Archie, ella no tiene culpa de nada. No es como el resto de ingleses. Ella es diferente. Tiene sangre Sassenach. Por favor, Archie. La ha salvado de los Campbell antes de saber que tenía sangre inglesa. No ha cambiado nada en ella. ¿Lo cambia todo, Alex? Si los Campbell la buscan y saben que está en el poblado, nos atacarán de nuevo como hace años. Siempre hemos protegido a los nuestros, Archie. Ella no es de los nuestros. Pero deseo que lo sea, Archie. El nombrado lanzó un bufido de rabia. No podía creer que Alexander quisiera casarse con una inglesa a pesar de todo el daño que había recibido su familia por parte del país vecino. ¿Estás loco, Alex? El clan no la querrá con nosotros. No queremos problemas con los Campbell. Alexander estaba cada vez más desesperado. Veía que su única oportunidad de estar a salvo con Charlotte se desvanecía incluso antes de haber empezado. Archie, no puedo perderla. Ya perdí a Elaine. No podría soportar una nueva pérdida. Alex. Por favor. No te lo pediría si no fuera importante. Yo mismo fui a Inglaterra para vengarme de todo el dolor que no han provocado los ingleses y los Campbell, pero no contaba con esto. Necesito tu apoyo, por favor. Archie se mantuvo en silencio durante unos minutos, pensando en las posibilidades que tendrían ambos de sobrevivir si nadie del clan los apoyaba, y más aún sabiendo que los Campbell iban tras ellos. Finalmente, el joven suspiró y asintió sin convencimiento. De acuerdo. Estás loco, pero no puedo dejar que los Campbell te maten. Algo más que necesites saber. Alexander tragó saliva. No podía ocultarle la información más relevante, pero sí se había tomado tan mal la noticia de que Charlotte era inglesa, como podría aceptar que ella era la hija de Humboldt. El joven carraspeó incómodo, algo que obviamente no pasó desapercibido para Archie. Se puede saber qué otra sorpresa tienes bajo el kilt. Alexander observó a Charlotte antes de contestar. La joven aún seguía dormida y había recuperado cierto color rosado que antes del ataque tenía en las mejillas. Bueno. Charlotte es hija de Humboldt. Lo dijo despacio para que Archie asimilara las palabras. Durante unos segundos, éste se mantuvo en silencio. Creyó que Alexander le había tomado el pelo, pero la seriedad de su rostro le confirmó que lo que había oído era completamente cierto. Humboldt. Preguntó sin poder creérselo. El malnacido que nos atacó junto con los Campbell. Alexander asintió, tenía la garganta seca y no podía pronunciar palabra. Por el amor de Dios, Alexander. Vociferó enfadado. Estás loco. ¿Cómo se te ocurre traerla aquí? Si su padre se entera, estamos perdidos. No atacará al pueblo. Eso lo sé, porque nadie tiene culpa. Irá a por mí por secuestrarla y engañarlo. Pero nos has puesto en peligro a todos. Si las cosas se ponen feas, nos iremos del poblado, pero necesito intentarlo. Archie resopló. Se ganaría el rechazo y la enemistad de parte del clan si defendía a Alexander, pero lo conocía desde que era pequeño y lo ayudó mucho cuando llegó malherido de la batalla de Cuyoden, donde tuvo que luchar con poco más de diez años. Ya era hora de devolverle el favor. No estoy de acuerdo con que esta mujer venga al clan, Alex, pero te debo una desde hace mucho tiempo. Te ayudaré. Alexander sonrió con satisfacción y alivio. Cabalgó en silencio el resto del camino mientras acariciaba suavemente los cabellos de Charlotte y rezando para que todo saliera bien.